¡Suscríbete al canal! La cultura tiene que ser para todos, tiene que llegar de manera gratuita, no podemos depender del dinero. Me parece bacán lo que está haciendo Linhub y compartir el escenario con grandes artistas y con mucha gente que pudo asistir de forma gratuita y eso es muy valorable. Ojalá todos los jóvenes aprovecharan la instancia de que están entregando entradas liberadas, ya que no todos podemos acceder, por ejemplo, a estar aquí en el festival. ¿Qué es lo que es la INJU? El Instituto Nacional de la Juventud. ¡Oh, y bien, maravilloso! Notable que se preocupen de la juventud porque en vez de estar palubillando por ahí, por los barros, por la esquina, están acá disfrutando de un buen espectáculo. Gracias al alcalde, al consejo municipal, a la INJU. Muchas gracias y a los jóvenes, sí, todo el rato. Gracias por el YouTube, lo tienen vigente. Gracias. Gracias. Gracias.